Las acciones que se han tomado desde el Parlamento de El Salvador han sido noticias. Han sido noticias lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos el presidente Nayib Bukele. Ahora, se critica, hay críticas a favor, críticas en contra, pero me llama profundamente la atención que acá en Venezuela personeros políticos hayan criticado de una manera muy severa la actuación del Parlamento de El Salvador. Quiero decirle que de acuerdo a la Constitución de El Salvador, quien tiene la facultad para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y al Fiscal General de la República de El Salvador es precisamente el Parlamento, la Asamblea Legislativa, como la denominan allá en El Salvador. Ahora bien, ¿dónde reposa la soberanía popular? La soberanía popular reposa precisamente en el Parlamento que está representado de acuerdo a, proporcionalmente, como un espejo. Lo que existe en el Parlamento es el reflejo de lo que existe en el país y ha sido decisión del Parlamento sustituir al Fiscal General de la República y nombrar al Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a sus facultades. No entiendo, ¿quién pretende cambiar, por ejemplo, aquí Venezuela, lo que está ocurriendo, no utilizar mecanismos parecidos a lo que viene empleándose en El Salvador? ¿O es que acaso El Salvador estaba gobernado por unos niños de pecho? El Salvador no estaba gobernado por, precisamente, por el Frente Faraundo, Martí, que no era lo más democrático que podemos apreciar. ¿Qué pasa si el día de mañana estos magistrados o el fiscal se extralimita? Bueno, ahí está el Parlamento para poner los frenos y el contrapeso. Eso es lo que le critica a Nayib Bukele, que no tiene los contrapesos necesarios de una democracia. Bueno, el contrapeso está, precisamente, representado en la Asamblea Nacional.